La Mañana Llega 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 El Viento Mi amor Sin ti Me siento morirte aquí dentro de mi mente Me consuela el pensamiento Y sin ti Amor La Pasión que quedó Que en mi mente tu recuerdo Se lo lleva el viento El Viento Mi amor Sin ti Me siento morirte aquí dentro de mi mente Me consuelo el pensamiento Y sin ti Amor La Pasión que quedó Y aquí dentro de tu recuerdo Se lo lleva el viento Amor 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 Amor